Soy Arturo González Cruz, actualmente participo en el Movimiento de Reconstrucción del Estado de Baja California, Asociación Civil, buscando la propuesta de la comunidad, en este caso, aquí en Cuervos, platicando con ciudadanos de la zona y viendo la problemática local. La verdad que nos interesa conocerla para también plantear posibles alternativas de solución y poder construir un documento que pudiera servir al próximo gobierno del Estado para la solución que necesita urgentemente esta zona. Abandonado, abandonado el valle, como ya lo ha visto usted en sus recorridos que ha hecho, los núcleos poblacionales, los negocios se han terminado, muchos negocios han cerrado, las carreteras están abandonadas, los agricultores carecen de todo tipo de apoyo. Ese es el sentir general de la gente del valle, que creo que usted lo ha percibido en sus recorridos. Nos hemos dado cuenta de la situación del agua, cómo se reparte y que la gente, muchos de ellos están molestos de ello. La situación de cómo se encuentran las carreteras, muy dañadas, muy deterioradas, no se les ha dado mantenimiento. La situación de los comercios locales, que están prácticamente olvidados, sin apoyo alguno de parte del gobierno del Estado. Y bueno, en general, el problema de inseguridad que tenemos en todo el Estado de Baja California. Así es. Pues muchas gracias, mucho ánimo y mucha suerte. Aquí estaremos en Cuervos para escucharlo y recibirlo. Muchas gracias, síganos por favor en Arturo González Cruz, BCFacebook, ahí también estaremos planteando y regálanos un like ahí también. Gracias. 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 Gracias.